Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Fórmula Fons, hoy en un vídeo más hablando de Fórmula 1, porque para eso es este canal, vaya, si estabais esperando Minecraft, o sea, en serio, no os habéis dado cuenta que en 6 o 7 meses que tiene este canal no he subido Minecraft todavía, de verdad, esperáis que suba otra cosa que no sea Fórmula 1 aquí, o juegos de coches, y lo dije, lo dije en un vídeo de presentación, ¿por qué no me hacéis caso? En fin, no sé, cada vez que presento un vídeo me sale decir alguna gilipollez, ya me conocéis Hoy me apetece mucho opinar, ¿vale? Hoy me apetece opinar, hoy no me apetecía subir un vídeo de un videojoc, ya lo habrá, ¿vale? La serie de Gené va a seguir, no va a desaparecer como el resto de series que he hecho de Margen, ¿eh? Esta va a funcionar de verdad, básicamente pues ya tengo grabadas otro par de carreras, pero hoy me apetece opinar Bueno, aunque técnicamente también podría ser el vídeo de un videojuego, ¿no? Porque de fondo estaré jugando o al Fórmula 1, o no lo sé, no lo he pensado todavía, siempre grabo el audio antes Pero bueno, vamos ya al tema, que ya lo habréis visto en el título del vídeo, imagino, y es que hoy me apetece hablar de la noticia que saltó el fin de semana pasado No la de que la carrera fuera un coñazo, que esa noticia más o menos la tenemos todos los fines de semana Que eso hablaré en otro vídeo, ¿eh? Que esta Fórmula 1 tan estratégica tiene que cambiar algo para el año que viene Pero no, no quiero hablar de eso, quiero hablar del tema de Carlos Sainz y Renault Por si alguien está muy perdido, ¿vale? Porque por lo que sea ha estado todo el fin de semana anterior viendo temporada de alerta cobra Que son muchísimas, o sea, como te pongas a verla, no haces otra cosa en la vida Si alguien estaba haciendo otra cosa, Carlos Sainz ya ha anunciado, bueno, y a la escudería Renault también Que el siguiente gran premio, el de Austin, Texas, que siempre se tiene que decir junto O sea, siempre se dice, gran premio de Austin, entre paréntesis, Texas, siempre Pues que correrá con el equipo Renault, porque Palmer ha dicho que ya se va Que ya se ha cansado de triunfo Bueno, lo cierto es que Palmer ha dicho que está muy orgulloso de lo que ha hecho en Renault, ¿no? Que eso es como si coges tú, le entras a 15 tías en una discoteca la misma noche Las 15 te rechacen y dicen, joder, pues estoy muy orgulloso, ¿no? Lo he hecho muy bien, creo Pues bueno, pues ya está, está bien, ¿eh? Es tener fuerza de voluntad y en la vida eso es súper importante Y espero que le vaya bien a Palmer Parece un tío simpático Bueno, el caso, que llevo dos minutos y todavía no he hablado nada Joder, tengo que aprender a no liarme tanto Carlos Sainz va a correr con Renault, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Pues desde España, y yo lo he dicho muchas veces La mayoría de mi generación, yo soy de 1994 Nos aficionamos a esta competición, a la Fórmula 1 Gracias a Fernanda Alonso ¿Y en qué equipo debutó? Bueno, no debutó Fernanda Alonso en Renault Pero ¿en qué equipo empezó a ganar y empezó a triunfar? En Renault ¿Qué pasa ahora? Que la presión sobre Carlos Sainz va a ser gordísima Y hay que calmarse, ¿vale? Vamos a calmarnos Porque todos tenemos muchas ganas de volver a ver un español ganar carreras Y ahora mismo, el que más cerca va a estar de aquí a que acabe la temporada Es Carlos Sainz, porque el Renault es mejor coche que el McLaren Creo que eso es evidente Que ojo, no estoy diciendo que vaya a ganar carreras, ¿vale? Es evidente que no Pero Star está más cerca, el Renault de los podios, que el McLaren Vaya, lo único que quiero decir Y el caso es eso Que la situación recuerda bastante a la situación por la que Alonso fichó en Renault La verdad que son casos bastante parecidos, ¿no? Renault venía, estaba construyendo un proyecto ganador ¿No? Porque empezó en... Si no me equivoco, y aquí voy a hablar un poco de memoria, ¿vale? Creo que Renault compró el equipo Benetton por el año 2001 o 2002 Creo que 2002 fue el primer año de Renault como tal Y era un proyecto que tenían de ganar en X años ¿Esto qué significa? Renault volvió a la Fórmula 1 en el año 2016 Es decir, año pasado fue su primer nuevo año otra vez, ¿vale? Y este sería el segundo ¿Qué quiere decir? Que la progresión es parecida al objetivo Y han dicho que ellos quieren ganar en un plazo de 5 años Pasó hace una década Eh... Hace más de una década ¿Por qué no iba a volver a pasar? Y tú dirás, coño Fons, en el título del vídeo pone Vamos a calmarnos ¿Por qué me estás metiendo este hype? Precisamente para que os deis cuenta de que Las épocas en Fórmula 1 varían mucho, ¿vale? Ya no se parece casi nada a la Fórmula 1 de hace 15 años a la de hoy Y es por tanto que si Carlos llega a Renault Y no consigue podios el año que viene O no consigue posiciones altas Vamos a calmarnos Es un proyecto de largo plazo No es el Renault de 2005 que pilló Alonso, ¿vale? Y el compañero que va a tener No es un manco, ¿vale? Yo no critico ni a Trulli Ni a Fisiquela en su día Que fueron los compañeros de Fernando Alonso Creo que eran grandes pilotos Pero Hulkenberg, para mí Es bastante mejor que ellos Si nos ponemos a comparar Piloto por piloto De hecho, Carlos Sainz ahora Va a pasar de tener Un compañero desmotivado Como ha tenido este año Que es Daniel Kiviat Y un rookie total Como son estas dos últimas carreras Gasly A tener un tío de los más prestigiosos De la parrilla Que en Fórmula 1 Aún no ha demostrado mucho Pero fuera de ella Es campeón de Le Mans Que eso solo lo consiguen Los más grandes Margené Y otros cuantos Que no le importan a nadie Es broma, ¿eh? Por si alguien no lo pilla Es broma Esto era un pequeño chiste Pero es eso Que ahora ya no va a competir Contra el desmotivado Y contra el rookie Ahora va a competir Contra uno de los tíos Con más prestigio de la parrilla Y esto quiere decir Algo muy sencillo No le vamos a ver sacar El 90% De puntos Como a su compañero Este año, ¿no? Que en Toro Rosso El otro día leí la estadística Y creo que el 92% De puntos Del equipo Que es una burrada Los tenía Sainz ¿Vale? Solo había conseguido Kiviat El 8% Y llevaba sin puntuar Desde el gran premio De España ¿Qué quiere decir? Que era una paliza Lo que le está dando Sainz A Kiviat Y en Renault Y sobre todo de aquí A que acabe la temporada Lo más normal Y ojalá me equivoque Porque creo que Carlos Sainz Está a la altura de Hulkenberg Aunque creo que un pelín Por debajo aún Y además Con la falta de experiencia Creo que lo normal Será Que esta temporada Las tres carreras que quedan Las cuatro carreras que quedan Quede por detrás De Hulkenberg Y no pasará nada No habrá que volverse loco Se tiene que adaptar Es un coche nuevo Es un equipo nuevo Es un agente nueva El ingeniero no le conoces Es lo más normal del mundo Es que estamos acostumbrados A casos como el de Verstappen Que son casos extraordinarios Que llegan Con 17 años Te cogen un Formula 1 Y empieza a puntuar En las carreras Con un toro roso De primeras Es que eso Bueno también lo hizo Carlos Sainz Pero un poquito más mayor Quiero decir Casos como el de Verstappen De adaptarse tan rápido De llegar a Red Bull La primera carrera Y ganar Son casos extraordinarios Vale Y es un error Comparar A pilotos con Verstappen Y es decir Verstappen es un talento brutal Y el tío llegó Y es una cosa Muy difícil de explicar Que en la primera carrera Con un equipo competitivo Como fue Red Bull Ganara Bueno La explicación está En que abandonaron Los dos Mercedes Pero aún así Había que estar tercero Así que no es algo normal Es lo excepcional Lo normal Es que un piloto Tarde un poco en adaptarse Que Carlos Sainz También se adaptó muy rápido Y quizá Si lo hubieran subido a Red Bull Estaría ganando carreras hoy No lo sabemos Pero Lo normal es que no De hecho lo normal Es lo que pasa ahora con Gasly Pues ha llegado a toro roso Y bueno Pues está adaptando Ha hecho dos carreras Pues normalitas Bien Sin fallos Bien Lo que pasa es que claro Verstappen fue una bestia Y Sainz también fue buenísimo Lo que pasa es que Al lado de Verstappen Joder Quedaba como que no era tan bueno Lo que hay que tener es paciencia Paciencia porque sobre todo Desde fuera Desde el periodismo deportivo Y el periodismo de Fórmula 1 Nos van a querer vender ilusión Lo cual está bien Vale Al final Antonio Lobato Me aficionó a mí a la Fórmula 1 Gracias a venderme la ilusión De Renault y de Alonso En ese momento Si no me llega a decir Lobato Que juego que un mira al español Que iba a ganar tal Probablemente hoy No estaría haciendo este vídeo Ni hablaría de Fórmula 1 Así que lo agradezco Pero una vez tú ya eres aficionado Una vez tú ya sigues esta competición Tienes que aprender a pensar con claridad Y darte cuenta De que lo más normal del mundo Es que Carlos Sainz Si algún día gana con Renault No sea ni en lo que queda del año Ni probablemente el año que viene El proyecto necesita más maduración De hecho Solo espero que el Renault Del año que viene No tenga ninguna decoración azul Porque entonces ya Desde el periodismo Se van a volver locos Para meternos hype Y yo desde mi casa También me va a costar Mucho evitarlo Porque a mí me hace mucha ilusión Ver a Carlos Sainz en Renault Creo que tiene el talento suficiente Para ese coche Y quizá el talento suficiente Para algún día Ser campeón del mundo Pero es eso Por eso el título del vídeo Es vamos a calmarnos ¿Vale? Vamos a calmarnos Con el meme de Bulbasur Que ya está un poco pasado de moda Pero decidió sacarlo un poquito Del fondo de las tinieblas Es eso Hay que calmarnos ¿Vale? Carlos Sainz puede hacer algo muy grande Con Renault Pero vamos a esperar Y ya está Ojalá Eso es lo que quería decir En este vídeo Me apetecía hablar un poquito Dar un poquito mi opinión Hacía tiempo que no lo hacía Y sé que también a vosotros os gusta Y eso Sobre todo esperemos Que el rendimiento del Renault El año que viene Sea muy bueno Porque eso también significará Que el motor es bueno Y a su vez Beneficiará a Fernando Alonso Que va a llevar ese McLaren Renault Así que Ojalá ¿Vale? Ojalá Los tengamos arriba El año que viene Pero ¿Qué es eso? Si no están arriba Si Carlos Sainz Pierde En un par de carreras Si Carlos Sainz llega Por ejemplo A la séptima carrera del año Y Hulkenberg Le ha batido cinco veces En clasificación No es un fracaso Hulkenberg es un pilotazo Y te puede pasar ¿Vale? El problema es que lo hubiera pasado De compañero con Palmer Dirías Hostia Carlos Igual el rendimiento No está siendo lo adecuado Pero si es capaz De competir a Hulkenberg De aquí a que acabe la temporada Yo creo Que hay que calmarse ¿Vale? El problema sería Que Hulkenberg le metiera Una paliza sideral Entonces Hasta a mí me entrarían dudas ¿No? Pero creo que Carlos Tiene el nivel suficiente Para estar en esta parrilla De Fórmula 1 En la que no hay piloto malo De verdad Y hacemos muchos chistes Que Ericsson no es malo No sé qué tal Es menos bueno Malos de verdad No hay Un piloto malo No te rueda Al ritmo que van estos O sea No sé Esa es mi opinión Sobre Sobre la temporada actual Dentro de poco Haré también un vídeo De Antes de que acabe la temporada Quiero hacerlo Porque luego quiero hacer otro Cuando acabe la temporada Esto ya acabó el vídeo ¿Vale? Ya mi opinión sobre Carlos Sainz Renault y todo esto Está acabada Ahora voy a hablar de otras mierdas Y es que tengo ganas de hablar un vídeo Haciendo un análisis Digamos Entre comillas Porque ya sabéis que En este canal Lo que se habla son opiniones Meramente subjetivas Mías Quiero hacer un análisis De todos los pilotos de la temporada A falta de cuatro carreras Por disputar ¿Vale? Darle como una nota a cada uno Y hablar un poco De lo que me ha parecido El año que han hecho Y luego ya Hacer otro Digamos Otro vídeo cuando acabe Y dar las Las notas finales ¿Vale? Así que lo haré Lo haré pronto Ahora voy a tener menos tiempo Por unos jaleos Para hacer vídeos Pero en principio Lo haré Lo haré pronto Y nada más No os voy a decir lo del like Y lo de lo que os suscribáis Y lo que comentéis Porque ya lo hacéis de puta madre La verdad Cada vez tenemos más likes Así que bien 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 Muy bien Así que no os voy a decir nada Vamos Ahora vendrá el cartilito De suscribirse Y la musiquilla Y ya está Y os dejo un par de vídeos recomendados Uno será de este canal El otro será del canal principal Y os estoy hablando Como si no hubierais visto Nunca un vídeo mío Y sinceramente Si habéis llegado hasta el final Tiene que ser porque os gustan mis vídeos Porque así de primeras Escucharme un vídeo de estos Tiene que ser un coñazo No sé Yo me veo y me Me escucho Y me gusto ¿Vale? Porque igual soy un super ególatra de mierda Pero igual vosotros No, no lo sé Luego me lo dejáis en comentarios Que eso me gusta saberlo Venga Nos vemos